Planificar y ordenar haciendo más eficiente el transporte urbano de Puerto Montt es el gran desafío que tendrá el programa Ciudad Modelo, que está implementando el Ministerio y mejorando así la calidad de vida de sus habitantes. Los tacos derivados de fallas estructurales, falta de infraestructura o una no muy buena gestión del tránsito forman parte del diagnóstico. En otras palabras, se busca solucionar viejos problemas con nuevos métodos donde el trabajo intersectorial público municipal busca cambiar el esquema del desarrollo urbano para hacer una ciudad más amable. Lo que estamos haciendo nosotros a través de este proyecto de Ciudades Modelo, primero es darle mucho más voz a todas las fuerzas locales, a todos los que opinan que usan las ciudades, terminar de hacer la planificación central y después instalarla sin haber visto y sin haber escuchado lo que la gente localmente tiene que decir sobre su ciudad. Esa es una primera cosa y nosotros entonces, a diferencia de antes que se hacían las planificaciones centralmente, ahora lo que hacemos es poner nuestros recursos a disposición de la región para que se hagan los planes en conjunto y después se gestionen localmente. Al mayor desarrollo de las urbes, mayor valorización hacen los ciudadanos en el uso de su tiempo. Así, en materia de transportes, si la locomoción pública no es eficiente, la gente levita. Nosotros queremos fortalecer el transporte público y eso significa que hay una segunda cosa, es que además del valor del tiempo tenemos que darle componentes de calidad a las soluciones. En paraderos más bonitos hay componentes estéticos que empiezan a aparecer en los niveles de desarrollo que el país tiene, que tienen que estar en las soluciones. Se instala aquí en la Intendencia una Secretaría Ejecutiva, que va a estar liderado todo por el Intendente, apoyando al Intendente y ahí vienen todos los planes y todas las propuestas definitivas, finales, y esperamos terminen con la implementación de los proyectos. Ya se le entregó y lo reconocimos hace un rato, que llevamos trabajando dos años el Comité de Infraestructura a todos los ministerios, donde se hizo un levantamiento de todas las iniciativas, todos los proyectos, todas las prioridades, toda la situación en la que se encuentra cada una de las ideas. Mejorar vías estructurantes, como los accesos y salidas de la ciudad, la modificación y zonificación del borde costero, que incluirá en un plazo de cinco años una extensión de 10 hectáreas hacia el puerto principal, son parte de las iniciativas que concitan el consenso de todos los actores. A ello se sumará la regulación del transporte público, excluyendo, eso sí, la restricción vehicular, y además se sumarán nuevos modos no motorizados. Cabe destacar que Puerto Montt es la primera ciudad en la región donde se pone en marcha esta iniciativa, siendo la quinta a nivel país.